La actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, conocida por sus papeles en películas como Twins y Jory Maguire, falleció el domingo por complicaciones derivadas de un cáncer de pecho, informó la edición digital de la revista People. Era un alma brillante, preciosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás. En la mañana del 12 de julio del 2020, Kelly Preston, amada esposa de mi madre, falleció tras una batalla de dos años frente al cáncer de pecho, indicó un representante de la familia a la publicación. Tras decidir llevar a cabo su lucha de forma privada, se sometió a tratamientos médicos durante un tiempo, ayudada por sus familiares y amigos más cercanos.